La autoridad ministerial llevará a cabo su investigación, también el señor comisario tuvo comunicación con el delegado y el agente del Ministerio Público, quien llevará este accidente. Sin embargo, si existiese alguna responsabilidad en esta, en otra y en las que sean necesarias, estaremos nosotros en la mejor disposición de aplicarlo. ¿Se van a continuar las capacitaciones de los oficiales? Claro, claro, claro. Por ahí en las cuentas oficiales se estuvo manejando el hecho de que estaba en comunicación el comisario con el jefe del Departamento de Policía de Igol Paz. Está Derechos Humanos actualmente y posteriormente van a estar aquí unas personas que están certificadas, que capacitarán a los elementos en tanto el manejo de unidades y también en otros temas de derechos humanos que son necesarios dentro de una corporación. ¿Se pone a disposición al conductor de la unidad? Efectivamente. ¿Y a cuántos más se presentará para lo que será la declaración? Al elemento que iba con él acompañando para que él pueda rendir alguna declaración. Y ya estuvimos en el lugar del accidente y también ahí se tomaron algunos testimonios de las personas que estaban ahí en el lugar. ¿El reporte criminal del tránsito?